Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional confirmó de nuevo el decrecimiento del sector comercial y la disminución del consumo de las familias, este último en gran medida por el alto nivel de endeudamiento que limita la capacidad de compra. Desde noviembre del 2016, la actividad comercial viene en desaceleración y acumula nueve meses consecutivos con tasas de crecimiento negativas, llegando a menos 0,71% de la variación interanual a julio del 2019. Algunos ejemplos. La importación de vehículos. Esta actividad lleva 25 meses consecutivos de decrecimiento, con una tasa de caída en la importación de estos que supera el 18% desde diciembre del 2018. La venta de aparatos eléctricos y del hogar lleva 10 meses consecutivos de caída, llegando a menos 5,33% en julio del 2019. Materiales de construcción. Lleva 13 meses consecutivos con tasas de crecimiento negativas. A julio del 2019, su variación fue de menos 4,13%. Esto no responde únicamente a la implementación de la reforma fiscal y con ello el IVA, según el estudio. Sobre el nivel de endeudamiento de los hogares, este tocó techo. El crédito para consumo en junio del 2019 representó el 34%. Este tipo de préstamos son los que tienen las segundas tasas de interés más altas en el mercado, lo que podría estar comprometiendo la estabilidad financiera de las familias. El correspondiente a tarjetas de crédito, según datos del Ministerio de Economía, el saldo a julio del 2019 fue de 1,41 millones de millones de colones, el equivalente al 4,21% del PIB estimado para este año. En el país, a julio del 2019, el 56% de estas tarjetas cobraban una tasa de interés anual en colones, que estaba entre el 40% y el 49,9%. Los datos demuestran que el consumo privado real de los hogares se viene desacelerando desde el tercer trimestre del 2015, en parte por ese alto nivel de deuda. Este panorama ha generado un efecto negativo en las finanzas por la vía de los impuestos, que graban bienes y servicios. Según el análisis de la UNA, urge poner un límite a las tasas de interés, conocidas como tasas de usura, de manera que aumente la liquidez en los hogares y se reduzca la carga financiera sobre estos, además de reducir las tasas de interés de actuales préstamos. Gracias.